Hola, recuerdan este video? Pues aquí les traigo la segunda parte de todo lo que fui a comprar en el Beauty Supply Lo que fui y lo que encontré por ahí en los pasillos Comenzando con las sandalias de pedicura Siempre esto es un mousse para todas esas clientas Que no traen sus sandalias para cuando vienen a pintarse las uñas Continuamos con estos gel tip Me encantó este color, son estiletos, no son tan largos Y próximamente les enseñaré un video de cómo utilizarlo Mi base y mi top favorito que es el de Gelish Aquí utilizo primer siempre con ácido, es para mí el mejor que me funciona Hay que tener cuidado al usarlo Estas limas las utilizo, esto es de mi lima de pedicura Las conseguí blancas, les dejo saber que funcionan brutales Ya las utilicé para hacerme mi pedicura propia Son un poquito más rough, por decirlo así Que las que tenía que eran color gris Son 100 Seguimos con esta hard gel que la utilicé en mi próximo video que les voy a mostrar Y esto fue lo que me conseguí en el pasillo Conseguí estos goteros que estaba loca hace tiempo por ellos Y nunca es demasiado chrome Conseguí todos estos que ninguno los tenía todos para utilizarlos con bases claras Y que no pigmenten Los chrome nunca están de más Seguimos con la tendencia de San Valentín Donde conseguí estos stickers rose gold Están lindos, los plateados no me gustaron Solo conseguí eso Además nos unimos al estilo coquete Estos son unos lazos en metal Bien chiquititos para pegar Y conseguí estos moldes espectaculares para hacer lazitos Que también me darán en mi próximo video Además de las perlitas que están súper trendy Y esto no fue por el pasillo Esto lo necesitaba el polijel clear Además este hard gel Que es único para hacer diseños y cromear Recuerden no olviden su like Y seguirme en mis otras redes sociales